Hola a todo el mundo Bienvenidos nuevamente a Let's Play Advance Wars 2 Black Horizon En el último episodio, luego de una batalla un tanto sloppy Conseguimos los neotanques para el ejército de Blue Moon Y hoy tengo perecito Hoy tenía un día bastante malo No hace falta entrar en detalles De modo que no me apetece esforzarme Veo que hay dos mapas de cuatro estrellas y uno de tres Haremos el mapa de tres Y nos quedaremos tan hachos Evita que el enemigo lance el misil gigante ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Comandantolov! ¡Mire eso! ¡Es! ¡Es! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué invierno es eso? Parece un silo de misiles Uno muy, muy grande Dudo que podamos destruirlos sin más Disparadle con todo lo que tengamos Ninguna base de Black Hole es rival para nuestra fuerza Pero tú has visto el tamaño de eso Me preocupas, jefe ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Bueno, chaval Tú y yo estamos encargados de la información Tenemos que encontrar la forma de destruir esa cosa Capítulo 13 ¡Va de retro! ¡Satanás! Yikes Ahora que Olaf está aquí ¡Vuestros días están contados! ¡He venido a ayudar! ¡Vaya! Es Andy de Orange Star ¿Qué haces aquí? Lo que acabo de decir He venido a ayudar ¡Blue Moon no necesita ayuda! ¡Tenemos capacidad de... Ese es un silo de misiles gigante! Cuando hayan pasado 15 días lanzará un misil Ese misil destruirá la mitad de las tropas de Blue Moon de una sola vez ¡Tonterías! Eso es lo que ha dicho Nell Eso... eso es... ¡Tenemos que detener ese misil! Yo te ayudaré Ya tengamos ese misil juntos ¡Maldita sea! Bueno, si insistes, te dejo que me ayudes Controlamos a dos ejércitos en este mapa El de Olaf y el de Andy El objetivo es... Tomar el control del misil No me acuerdo de cómo había que tomar el control Creo que hay que tomar el control de las ocho ciudades No creo que sea eso, pero podría serlo En fin ¿Tenemos cuántas bases? Solo dos bases Capturar el aeropuerto realmente no nos va a contir mucho Pero lo haremos de todos modos Tienen mucha unidad a larga distancia para que andarse con ojo Andy viene con unidades aéreas por eso Es un capítulo interesante este Aquí no llegan ¡Ejey! Las tropas de Olaf General del invierno Las tropas de Olaf No le llames Santa Claus Las tropas de Olaf General del invierno Las tropas de Olaf No le llames Santa Claus General del invierno 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 una canción, tengo que inventarme el lyrics, aunque sea Sammy al ataque, al ataque bass. Ojo con Andy, ojo con Andy. El es Andy, Andy es mi sagaz, no es manco ni encajar, veamos que hacemos con Andy. Me encantaría entrar directamente por la puerta de atrás con Andy, pero es que esta es aquí. Vamos a molestar por aquí, no creo que Andy haga mucho, la verdad, tiene un TOA para dar munición y ya esta. Vamos a intentar abrirnos paso, tienen dos bajacobotes, no tengo ni idea de estas aéreas, no entiendo por qué me... ah, si que tienen ahí abajo. Yikes, que mal. ¡ oh... ¡ oh... ¡ oh... Ups, eh. ¡ O diferenciado hay! ¡ oianzame por abajo, no es el tipo de esmeralda de fueron al as patio de los electos, ¡ Cassandra,iza,iza¡! Tremendo ejército ahí en medio. Hola, ¿me copias? Hemos encontrado la forma de destruir ese misil. ¿Qué has dicho? ¿Estás seguro? Hay ocho propiedades rodeando la plataforma de lanzamiento. Suministran electricidad a la base para que lancen misil. Si puedes capturar las ocho propiedades de la torre, la torre será totalmente inoperable. ¡Yo me ocuparé! Aunque es muy fácil decirlo. ¡Esa maldita tubería no deja avanzar mis unidades! Si haces explotar la junta, podrás pasar por el agujero que quede. ¿Eso es lo que Nel me dijo? ¡Ah, sí! ¡Por supuesto! ¡Ya lo sabía! De todas formas, gracias. De modo que hay que capturar las ocho... ¡Yikes! Este mapa puede ser más difícil de lo que recordaba. Yo que quería no esforzarme. Ah, que me toca hablar. Este mapa puede ser más difícil de lo que recordaba. Porque claro, las puntas por supuesto las van a proteger con unes y dientes. Las tropas de hola, general del invierno. Las tropas de hola... No le llames Santa Claus. La prioridad aquí realmente es... Aquí hay mucha oposición. General de invierno... Que no me metan a la infantería, esa es la prioridad. Y bueno, hay que ir a lo bestia. Tengo que abrirme gal... Galpo. Tengo que... Tengo que abrirme galpo. Bien por mí. Tengo que abrirme pasas golpetazos. Tengo que abrirme pasas golpes. Internet... Entre. pipelines... Las tropa de hola, señor. Mirad si las tropas de una infantería. Pero no voy a ir al reciproc�니다. Todasanno dije que mira nunca si machen... ¡Oля! Pero el ratón de la infancia se va a doper! Sobra que no es posible. No hay guerra que estar con noviella que esté transparado... Para molestar a los que están viniendo por abajo Estoy muy tentado a hacer esto Pero es que no lo destruyo Esto tampoco, evidentemente Ponerse en posición Vamos a usar el helicóptero, supongo Imagino que el helicóptero es lo que hace más daño Evidentemente no quiero que el lanzacohetes me snipee a uno de estos Él es Andy Andy es un saco No es manco ni incapaz Hombre, ya lo he dicho Andy realmente viene aquí a molestar En retrospectiva quizás tendría que haber llevado al bombardero Destruiré la junta con Olaf Es mejor destruir la junta con Olaf Atacar a... bueno Sí, creo que esperaré a que lo haga Olaf Vamos a prepararnos ya para entrar No gastemos munición a lo tonto Eso, no vayas a por los tanques del medio No vayas a por la auténtica amenaza Hay que interceptar a esos bombarderos Por cierto, creo que no hemos hecho la presentación formal a Flag Helmut, también conocido Mola la carne Mola la carne, odio a los vegetarianos Gran potencia de disparo pero se basa únicamente en su fuerza Su técnica suele ser bastante chapucera El estar suerte de Helmut está muy a lo bestia Creo que empieza con un menos 10% de suerte y llega hasta más 25% Lo cual puede decir que tiende a fallar Sus poderos magnifican eso Golpe bárbaro le da una suerte desde menos 50% de daño hasta más 90% Un mech de Helmut puede cargarse un tanque mediano si tiene mucha suerte Por otro lado, si tiene muy muy mala suerte Un tanque mediano podría no hacerle ni cosquillas a un tanque pequeño Es malo No es una buena unidad Día libre Día libre por aquí también Vale, a molestar a los bombarderos Todo lo que podamos Los helicópteros son una amenaza también, por supuesto Pero son una amenaza menor Los bombarderos Si te cazas un bombardero No, 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 no Hele Esto es lo que me decía Primero hecha Pero si te cazas un bombardero No, no te preocupes No, no, no No, no No, no No, no Yo no Yo no 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 Me sorprende que este mapa sea de dificultad tres estrellas, la verdad. Yo me acuerdo del mapa de Kholing, no lo quería hacer hoy porque era una lata. Pero diría que el de Kholing era más fácil que capturar ocho bases en quince turnos. Oh, tranquearon. Lo que hay que hacer por aquí básicamente es cuando tenga dinero, aquí pongo un caza y todo esto desaparece. Las tropas de hola, general del invierno, las tropas de hola, la llame de Santa Claus, las tropas de hola, general del invierno, las tropas de hola. General del invierno, las tropas de hola, general del invierno, la más allá. General del invierno, solo sé decir eso. Cuanta creatividad con esto, ¿verdad? El es Andy, Andy. Y es nuestro rey altar, pero es nuestro rey armamento. Destruyelo de una, por favor Ese noventa y cuatro tiene que ser un cien Malar en G A ver, los helicópteros de aquí al sur ¿Queréis pelea? Porque os lo puedo dar, ¿eh? De hecho, ahora que lo pienso Andy tiene un caza Andy, ¿quieres ayudar? Tira para abajo ¿Quieres ayudar, Andy? Tira para abajo ¿Por qué pensar si puedes luchar? Golpe bárbaro No hay muchos enemigos en rango de poder atacarme Solo en la parte del sur Ahí hay el porcentaje de golpe bárbaro que me puede hacer mucho daño De hecho, oh shit Y eso también, por supuesto Oh shit, no me había dado cuenta que estaban ahí Piñetero Eso era de esperarse ¿Es hora de esperarse? Eh, ese es el de 3 ¿Va a tirarnos todos? ¿Va a tirarme todos sus bombarderos a por el lanzacovetes? No, por supuesto que no Eso o me destruye Me destruyo Me destruyo Oh, esas ya se han juntado, mala idea, he dejado de hacerme bodyblock, ¿Ves lo que os digo del mal Aranji? Eso podría haber hecho mucho más daño. Y esto puede destruirme, o no hacerme nada, me destruyo. A ver, ¿qué haces tú? Daño normal, eh. Tremendo bodyblock que hacen ahí los condenados, eh. Eso me va a destruir. Las tropas de Olaf, vamos a molestar. ¿Crees que tus miserables tropas pueden soportar el frío? El superpoder de Olaf lo que tiene de especial es que hace daño también, y es lo que busco conseguir. Bajarles el HP, más que la nieve es el daño. Más que por la nieve lo hago por el daño, esto. ¿Qué? ¿No lo destruyes? Qué decepción. No importa, está uno de HP. ¡Viva! 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 ¿Por qué me tanqueáis tanto? En la parte de abajo ya no tiene lanzacohetes, aquí aún le queda este por eso, y este aquí. Tengo que destruirlo, no podré conquistar esta ciudad. Tenemos un choke point brutal ahí. Oh dios, la nieve también afecta a Andy, eh. Me imaginaba que podía ocurrir, pero no contaba con que fuera a ocurrir. No lo que es el paso Andy. Eso va a doler, pero no tengo respuesta. Eso me importa poco. No. Esos neurotanques no van a llegar, voy a bloquearles el paso con el que hace cuando se esté despejado. Las tropas de Olaf. Las tropas de Olaf. Mira como lo destruyen todo. General de invierno, sobre hombres Olaf. Hay que seguir abriendo ese paso a golpetazos. Hay que seguir abriendo ese paso a golpetazos. ¿Esto puede destruir algo? No. 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 La parte de abajo es segura de atorarla. El problema es por arriba. El problema... Viene por arriba. Arriba hay un cacao importante con tantas unidades a larga distancia. no puedo empezar a capturar porque me destruirán la infantería el RNG es una dama cruel vamos a molestar tú aquí arriba necesitamos un poco más de ayuda haz bodyblock, sea un héroe tanquea esta base hoy no me atrevo a empezar a capturarla no me atrevo hasta que destruya esto vale vale a ver Ande, ¿cómo puedes contribuir a la causa? yo creo que lo mejor que puedo hacer es bloquear reservas es que me la hacen cargar de esto con la cantidad aérea Ande ya no va a hacer nada realmente tenemos aquí una melee de tropas muy importante mi deporte favorito es ver como todo el mundo se ha aplastado no le he ido lo que decía es eso, juntos para que les maten a los dos de una por ahí no pasan eso va a desaparecer oh, tanqueo lo aguanto mala RNG de Helmut ahí y ese también ostras, que seguridad estoy teniendo ahora mismo no que importe mucho uno de HP son básicamente inútiles la parte de arriba tengo problemas gordos la de abajo está bajo control el poder normal no me sirve de nada el poder normal no me sirve de nada el poder normal no me sirve de nada he de destruir esto rápido 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 una vez eso esté fuera de combate ya está pero hasta que eso no caiga no puedo entrarle no puedo entrarle vamos RNG por todo bien bien, gracias prefiero atacar el tanque mediano vale, en cuanto a ti tengo dinero voy a crear un bombardero para... no creo que ayude mucho más que nada porque no llegará tiempo pero la idea es que ayude ah los lanzacoyotes se mueven demasiado lentos por aquí fuck it vamos a hacer la Yolostrat no quiero arriesgarme a perder porque se me acaba el tiempo vamos a hacer la Yolostrat si el ataque a una infantería pues mira, malas fuerzas estará a 3 de HP estás a 3 de HP no debería hacer demasiado daño me lo va a hacer me va a hacer daño pero... podría ser mucho peor y la parte de abajo está totalmente bajo control pobre Andy no puedo pasar entre tanta tropa de olas no que me interese estando esto aquí tampoco no que pueda hacer mucho pero... los helicópteros pueden ayudar pero yikes la parte de arriba está muy bien fortificada Andy no va a hacer nada más ya oh oh no he contado con esto no es grave son helicópteros al menos no me... sería más grave si hubiese ido por mi infantería pero eso no es grave esto va a doler uff 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 o por or a uff su uff a de uff Generando el invierno, su nombre es Olaz. Bien. Chiquito, no hagas eso. Rascada eso todo lo que podáis. Bien hecho. Podría usar el superpoder, pero es que da igual. Porque aunque me dispare, solo me quitará uno de HP y me lo voy a curar inmediatamente. En cuanto a ti. Las tropas de Olaz, general del invierno. Las tropas de Olaz. No me llame Santa Claus. Ya que no hay mucho más que hacer ahora. El Sandy... El Sandy... El Sandy... El Sandy... Vale, puedo rodearles ahora. Puedo hacer daño desde abajo. Solo he de cuidarme de esto. No, a dormir. Ese tanque mediano es una faena. Las Trapas de Olaf. Vamos a seguir bajando al sal HP. ¡Heloo! ¡Oh Dios mío, el daño! ¿Por qué no los destruyes sola? Porque haces tan poco daño. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Qué? ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Esto es un buen retiempo? ¿Esto es un buen retiempo? ¡No! ¡Esto es el reto! ¡No! Gracias por ver el video. 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 ¿Tú no te vas a caer? No, no te vas a caer. Mi deporte favorito es destrozar cosas. ¿Algún problema? No, no te vas a caer. 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 Si hubiéramos lanzado el misil, los habríamos hecho picadillo. Sí, los hemos capturado. Eso neutralizará el silo del misil. Bien, hemos ganado. Efectivamente, hemos ganado. Por supuesto, podría haberlo hecho solo. ¿Cuáles son tus planes, cachorro? Si quieres, te dejo que sigas combatiendo con Blue Bull. De momento voy a volver a Orange Star. ¿Qué? ¿Ya nos dejas? Volver tan pronto como todo el mundo esté listo en casa. ¿En serio? En ese caso, hasta pronto. No, espera. No hay ninguna necesidad de que vuelvas por aquí. Misión completa. He ganado. Quiero decir, hemos ganado. En fin, esto ha sido todo por hoy. Let's play Advance Wars 2 Black Hole Rising. Hay varios... Hay muchos mapas en este juego donde llevas a más de un ejército, por cierto. Esto no es un caso aislado, como era Advance Wars 1. ¿Ya podéis hacer el mapa final si quiero? No va a ser el caso. No va a ser el caso, pero este es el mapa final. Voy a hacer el resto, por supuesto. En fin, es así. Como iba diciendo, este ha sido todo por hoy. Let's play Advance Wars 2. Espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima.